Disfruta lo que te gusta Oh yes, put your hands up Oh yes, put your hands up Oh yes, put your hands up Oh yes, DJ Yachua Oh yes, put your hands up Put your hands up Oh yes, put your hands up Cuando baila quiere que le meta mente Esta caliente quiere que le meta mente En la disco poniendo el ambiente Cuando pasa retiene a la gente Cuando baila quiere que le meta mente Esta caliente quiere que le meta mente En la disco poniendo el ambiente Cuando pasa retiene a la gente Esta caliente por eso le meto mente Quiero tocarte entre la gente Tu mirada me tiene caliente Quien te mira tu robo negro y ya Pero esta gallo es lo que ella bebe Se pone su pasa pasa caliente Yo por eso le meto de mente King, critica la gente Cuando baila quiere que le meta mente Esta caliente quiere que le meta mente En la disco poniendo el ambiente Cuando pasa retiene a la gente Escucha lo que te voy a decir Ella solamente va a sonreír Al pasar te hace feliz Al pasar te hace feliz Tu mirada estoy junto a ti Se emociona cuando impresiona Cuando baila los manes reaccionan Parecida a Shakira no es broma Así que escucha esta moda Cuando baila los manes reaccionan disco poniendo el ambiente, cuando pasa entretiene a la gente, escucha lo que te